En la historia del culturismo han existido auténticos monstruos del tamaño. Monstruos que excedieron los límites al punto de llegar a pesar 180 kilos. Tanto es así que algunos de ellos como Nasser Elson Batty y Greg Kovacs que acabaron falleciendo sobre la edad de los 45 años después de años de abusos y de una carrera descontrolada. Si bien el culturismo en los años 60 nace por el único asombro que causan cuerpos estéticos con unos niveles de masa muscular por encima de la media de la persona corriente. Sin embargo este continúa avanzando llegando a alcanzar cotas de tamaño cada vez más sobrenaturales. Sobrenaturales pero sin perder ese concepto estético donde la mera belleza física era suficiente para obtener la atención de un público cada vez más masivo. Pero superados ya los estéticos físicos de la era dorada no nos olvidemos que el culturismo es un deporte de músculo y definición y eso fue lo que parecían querer las federaciones. Para muchos sería Dorian Yates quien marcaría un antes y un después en la evolución del culturismo siendo él el hombre que apostaría por el tamaño dejando la estética en un plano algo más alejado. Pero no nos confundamos porque Dorian no sería el único culturista que sorprendería al mundo por su tamaño. La altura y la presencia juegan un papel fundamental en la vida real y en esto Lou Ferriño, un culturista de la era dorada pero reconvertido con su metro 96 de altura dejó pequeño hasta el mismísimo Dorian Yates. Pero en este entonces el culturismo ni siquiera se había vuelto todavía una carrera por el tamaño. Después de los gloriosos años 80 de Lee Haney y compañía el hombre que certificaría el cambio de paradigma sería el más grande culturista de todos los tiempos Ronnie Coleman, capaz de aunar tamaño, definición y en sus mejores tiempos estética. Sería el culturista más dominante en la era más competida del culturismo. Pero si hablamos meramente de tamaño hubo un culturista que sobrepasó los límites de Ronnie Coleman llegando a acumular una cantidad de masa muscular nunca antes vista. Hablamos del canadiense Greg Kovacs, quien se veía así con su metro 93 de estatura. Se dice de él que llegó a pesar 187 kilos fuera de temporada y así se veía con 17 años. Digamos que Big Ramy llegó a pesar 130 kilos en tarima. Pero con Greg Kovacs hablamos de alguien que pesó 150. Pensadlo por un momento, 190 kilos fuera de temporada. 65 centímetros de brazo y en resumen más tamaño que algún gorila. En persona dejaba ridículamente pequeño a cualquier otro culturista que se le acercase. Fue la primera persona a pesar casi 200 kilos conservando todavía cierta vascularidad y cierto nivel de definición muscular. Nunca se había visto nada igual. En una entrevista Nasser El-Sombati llegó a decir que Greg no alcanzaba siquiera a agacharse ni a limpiarse el culo. También se decía que consumía un kilo de proteína al día. Pensad por un momento la de botes que tenía que acumular en su casa. Yo te lo pongo mucho más sencillo. Porque tienes la oportunidad de probar una proteína que sabe literalmente a Ferrero Rocher. Si no te gusta me lo dices por DM y yo te la pago de mi bolsillo. Pero es que además si la compras antes de que acabe el mes estás en el maldito sorteo de un iPhone 13 nuevo. Créeme que si te decides por el sabor Chocomunkey Rocher no te defraudará. Te doy mi palabra. Como lo escucháis, Kovacs nunca fue un culturista realmente competitivo. Al fin y al cabo nunca logró clasificarse en Olimpia y como profesional no alcanzaría los mejores puestos. Sin embargo ahí fuera todo el mundo conocía a Greg Kovacs. Se dice de él que llegaban a pagarle 10.000 dólares simplemente por hacer un guest posing. La cuestión es que mantener todo ese tamaño tuvo un precio para Kovacs. Un culturista quien en sus inicios se veía así terminó por descomponer toda su sección media para conservar el tamaño por el que se le conocía. Con los años Greg fue perdiendo su físico al punto de deteriorar por completo su sección media. Estas son las últimas imágenes que conservamos de Greg Kovacs en Tarima. Una clara distensión abdominal que no fue capaz de controlar y que quedaría totalmente distante de aquel físico que nos llegó a mostrar en sus inicios. Su carrera no sería muy larga porque Greg Kovacs fallecería a la edad de 44 años en Canadá tras recibir un ataque al corazón. Sin duda un culturista que sobrepasó todos los límites hasta los últimos días. Pero en los mismísimos años 90 Paul Dillett y Nasser Elson Batty le dieron competencia a Dorian Yates. Dorian venía de ganar 5 Olimpias consecutivos pero resultaba increíble como todavía se estaban rompiendo las barreras del tamaño. Ese año la competencia estuvo entre Nasser y Dorian pero quiero que nos fijemos en la apariencia de Paul Dillett a la derecha. Paul Dillett, uno de esos físicos basarán a la historia del culturismo por su gran envergadura y tamaño respetando unas proporciones que parecían imposibles para un físico de ese nivel. Decían que en persona no había un físico que impresionase tanto como el de él. Dejó pequeños a los culturistas más grandes. Estuvo en las líneas de competición más reñidas. Nunca llegó a ganar un míster Olimpia pero todos se acuerdan de Paul Dillett. Pero como tantos otros él también fue uno de esos culturistas que excedió los límites. El Arnold Classic de 1994 acontecería uno de los episodios en directo más alarmantes que se recuerden en la historia. Hablamos de que Paul Dillett quería presentar una de las versiones más definidas de su carrera. Tiempo después se supo que ese día había abusado de los diuréticos al punto de sufrir calambres y cólicos que le estaban haciendo perder la conciencia en el escenario. A pesar de eso, Paul se resistió a tratar de seguir presentando el físico que tanto esfuerzo le había costado conseguir. Muchos no sabían que Paul Dillett ese día estuvo a punto de perder su vida. Debido al uso de uno de los diuréticos más potentes de aquella época, en el pre-judging el cuerpo de Paul colapsa al hacer un doble bíceps siendo sustentado por Flex Wheeler quien ese día estaba en el público. Sin embargo, Paul Dillett se recompuso y volvió a salir siendo recibido con gran entusiasmo por el público. Pero una vez más, esos mismos calambres volvieron a surgir pero esta vez teniendo que ser recogido por parte de los médicos siendo trasladado al hospital en una imagen devastadora. Paul sin duda era el favorito esa noche, había llegado totalmente seco pero fue esa misma definición lo que hizo. Que entre 5 personas tuviesen que sacar su cuerpo de más de 120 kilos para asistirlo e inyectarle después un suero intravenoso que tal y como se supo años más tarde fue muy complicado debido a que era tal la deshidratación de Dillett que apenas contaba con venas visibles. When I woke up in the hospital and I was up, you know, the doctors told me that, you know, we had to revive you and you were, you know, you were legally dead for one minute. That's crazy. Yeah, legally, legally dead for one minute. I don't think I was ever the same after that. You know, as a bodybuilder, as an athlete, you want to win by any means necessary. Apenas un año antes de ese acontecimiento, pocos eran conscientes de que Momo Benaziza había fallecido horas después del Gran Premio de Holanda, también debido a la deshidratación severa. En este caso fue un ataque al corazón el que acabó con su vida. Y es que no solo el tamaño a conseguir es un factor de riesgo en el culturismo. Casi más peligrosa es esa deshidratación que en culturistas como Andreas Manfer también le costaron la vida. Su muerte prematura dejó en shock al mundo del culturismo, ya que sus prácticas tan extremas hicieron que viésemos probablemente el físico más condicionado de la historia profesional, eso sí, a consta de perder su vida a los 31 años de edad. Cuando consigues eliminar prácticamente al completo la grasa subcutánea y llegas a un estado de deshidratación extremo, si tus músculos están llenos, producen el efecto de la estriación. Sin duda algo muy impactante porque permite ver todas las fibras que conforman el músculo. Por esta razón, cuando apreciamos el nivel de estriación del glúteo y de la zona lumbar, suele ser el mejor indicador para conocer el nivel de condición con el que llega el atleta, ya que estas son las zonas que más cuesta terminar de destapar. En este sentido, Andreas Manfer, mirases donde mirases, solo veía esas estriaciones. En los hombros es más común apreciarlas, pero en su caso las traía en los cuádriceps tríceps, los brazos totalmente partidos. Llamaba especialmente la atención su pectoral, que cuando lo apretaba se distinguían una a una las fibras musculares que lo forman, y esto junto al resto de prácticas encarnizadas que llevó a cabo, vemos como en 1996 y después de un Arnold Classic, muere con 31 años colapsando sus órganos vitales. Tal había sido su uso de sustancias que se encontraron varias hemorragias internas estomacales, tumores ya desarrollados y un corazón que en su autopsia pesaba más del doble que el de una persona normal. Andreas Manfer no llegó a destacar por su tamaño, pero sí por presentar una condición que para llegar a ella sacrificó ni más ni menos que toda su vida. Un culturista del que sí sabemos que sobrepasó todos los límites, ese fue Nasser El-Sombati. Y es que él fue siempre muy abierto a la hora de hablar de todo tipo de temas. Precisamente mucha gente coincide en que fue su total sinceridad a la hora de hablar sobre temas complicados como los esteroides y otras cuestiones más polémicas que envuelven el culturismo, lo que precisamente pudo condicionar uno de los olimpias más polémicos de la historia. Para que se hagan la idea fue el mismísimo Ronnie Coleman, quien declaró ser Nasser el culturista más impresionante con el que había compartido tarima en persona. Y es que todo apuntaba a que el Olimpia del 97 sería el año de Nasser, ya que se sabe que Dorian Yates ese año presentó una de sus peores versiones. Sin embargo, Nasser, quien llegó tal que así, acabó en segundo puesto pese a que tiempo después se supo que Dorian Yates llegó al Olimpia con un brazo lesionado. Además, este estaba empezando a perder su sección media y sin duda su brazo derecho se veía en una mala situación. Por eso, para muchos, el Olimpia de 1997 fue uno de los robos, o al menos uno de los olimpias más cuestionables de los últimos tiempos. Los años siguientes a ese Olimpia contra Dorian, Nasser no volvería a ser el mismo, dejando ya hueco para el reinado de Ronnie Coleman. Pero precisamente al ser él tan abierto sobre el uso de sustancias y todo tipo de temas, se supo que pese al retiro del mundo competitivo, él siguió haciendo un uso muy alto de las sustancias anabolizantes. En entrevistas concedidas, afirmó que este era su trabajo, que él se dedicaba al culturismo y que necesitaba estar en un buen estado de forma para poder seguir yendo a shows y mantener ese estado de forma. Si bien otros culturistas como Gunther Schielerkamp optaron por dejar atrás sus años buenos y de reinado físico para tener un retiro mucho más alejado de las peligrosas consecuencias que puede traer e intentar seguir manteniendo un físico de Mr. Olimpia, Gunther lo hizo para preservar su salud y tener un retiro mucho más acomodado. Sin embargo, con 47 años, Nasser el Sombati falleció en Egipto y dado que fue de los pocos culturistas de esa época, que estuvo abierto a hablar sobre anabolizantes y sus usos, se vinculó su fallecimiento a esto más que en ningún otro caso. Sea como sea, Nasser, quien ya es historia del culturismo, nos dejó a una edad muy temprana pudiendo llegar a decir que fue otro de esos culturistas que sobrepasó los límites. Ya en la era moderna, el que sin duda sería un año trágico para el culturismo sería el año 2017, con el incidente de Dallas McCarver en el Arnold Classic, siendo este el mismo año que perdió la vida, un culturista que seguía la filosofía de Rich Piana y que coincidió el mismo año que él también acabó perdiendo la vida. Esa mentalidad se basaba en darlo absolutamente todo sin importar las consecuencias. Y para que sean conscientes de la magnitud de lo que estamos hablando, Dallas McCarver, con apenas 25 años, ya estaba moviendo los pesos equivalentes de Ronnie Coleman. Así es como llegó a hacer 5 repeticiones, tan solo asistiendo a la última en press banca y frente a las 2 repeticiones con 363 kilos de Ronnie Coleman, Dallas se atrevió a exprimir su sentadilla hasta las 7 repeticiones con 308 kilogramos de peso. Por no hablar de su press inclinado, también con las mancuernas de 90 kilos, en ese vídeo tan viral de Ronnie Coleman, Dallas McCarver es que incluso lo llega a superar. Y por si esto fuera poco, fíjense por favor, de su movimiento estrella, el peso muerto, frente a los 363 kilos de Ronnie Coleman, Dallas McCarver, con 25 años, levanta 383 kilos siendo un culturista, ni siquiera siendo un powerlifter. Esto nos deja una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Dallas no es que en sus 20 fuese una promesa del culturismo, sino que ya era una realidad, que había llegado a niveles de masa muscular atípicos en esas circunstancias. Recordemos que en la carrera de un culturista, sus años pico suelen llegar pasada la treintena de edad. Por eso su caso fue tan sonado, no solo porque ya se hubiese hecho un nombre dentro de la industria, siendo conocido por todos, sino porque hablamos de un joven de 26 años. Y es que en agosto del 2017, en ese trágico año, su cuerpo ya empieza a dar los primeros síntomas de que hay algo está fallando. Ni más ni menos que en un Arnold Classic, donde se iba a enfrentar a Brandon Curry, postrándose como uno de los favoritos, su cuerpo tiene que ser retirado entre tres personas del escenario, ya que no conseguía ni siquiera caminar. Y aunque todavía a día de hoy no se puede vincular ni saber la relación que ha tenido este episodio con su posterior fallecimiento, el trágico día llegaría el 22 de agosto de 2017. Los medios dijeron que falleció a los 26 años debido a una asfixia por comida tras un atragantamiento con la cena. Se dice que horas antes había hecho una videollamada con su mujer. Fue su amigo quien lo encontró inconsciente y con comida en la boca. Él pronto lo llevó al hospital, pero pese a la versión oficial de los medios, más tarde su autopsia reveló unos valores que deberían alarmar a cualquiera. Hablamos de que su corazón pesaba 830 gramos, es decir, entre 3 y 4 veces más que el de un adulto normal. También su hígado era 5 veces más grande y de la misma forma que sus riñones. Presentó también muy graves problemas de tiroides y una testosterona que superaba por 100 veces el valor normal de un adulto promedio. Aunque sin duda lo trágico de este año es que apenas una semana después de la noticia de Dallas, Rich Piana también, a la edad de 46 años, entre en un coma inducido en el que estuvo peleando durante dos semanas por su vida para terminar por no salvarse. Lo más impactante aquí es que Rich había sido de los pocos que habían hablado abiertamente de su situación respecto a las sustancias. Incluso en vídeos pasados tocó el tema de la cardiomegalia que pueden sufrir los culturistas. I've been taking steroids for 25 years. I started when I was 18. The reason I started was I was a competitive bodybuilder and I was willing to do whatever it takes to reach my goal. This is not making me look good right here, what I'm saying, but I'm just being honest and I'm being straight and I'm telling people the truth. I'm not telling people to take steroids. I'm not recommending it. In fact, I don't think it's a very good fucking idea to take steroids, you know. If you can stay natural for as long as you can, that's the way to go. You stay natural your whole life, that's the way to go. Maybe 12 years ago, right when insulin got really popular, all the bodybuilders were taking insulin. And, you know, this guy that I was friends with at the gym, he decided to take insulin. And he took a shot, he went to work, and he was a bouncer, and he was tired. So, you know, he told, you know, the head guy, he said, look, I'm going to lay down in the back room for like 45 minutes, man. Just cover me. I just don't feel good. Just, you know, I'm going to lay down for a little bit. So he said, okay, no problem, bro. I'll cover for you. You know, go ahead. I'll wake you up in an hour. So he went, and his name was Samson. 330 pounds, monster. Didn't compete, you know, never wanted to compete. Just a big-ass dude. So anyway, I had to throw that in. About eight hours goes by, and the club's closing, and it's like, where the hell is Samson at? You know what I mean? And people didn't even realize he was working. So he's like, oh, shit, I was supposed to wake up an hour ago. You know, an hour after he laid down, he's in the back room. So they go in the back room, and he had throw-up all over him. And he had been throwing up, laying on his back, and seizure after seizure after seizure after seizure. And they called an ambulance, and, you know, he was basically dead, is what they said. They revived him, and he is now in a wheelchair, and he cannot feed himself. Now, this is some serious shit I'm talking about. Rich Piana fue probablemente la primera persona con alcance de internet que decidió contar también las historias que hay detrás de la parte más oscura del culturismo. Hasta ahora solo se había visto la fachada, lo superficial, lo que todo el mundo ve. Pero él hace ya más de 10 años que se sinceró llegando a decir que era consciente de que seguramente estuviese padeciendo cardiomegalia, que sus órganos habían crecido por la hormona de crecimiento, que su intestino ya no era el mismo que el de antes. Pero paradójicamente, el hombre que nos estaba alarmando sobre lo que hasta ahora nadie se había atrevido a contar, era el mismo que no podía parar de crecer y crecer y crecer. Quien, a pesar de haber conseguido un físico ya monstruoso, no pudo evitar recurrir a sustancias como el Sintol, inyectarse aceites que harían su cuerpo aún más sobrenatural. Y por todo esto podemos decir que sí, Rich Piana fue otro de esos culturistas que sobrepasó los límites. Lo que impactaría al mundo serían sus entrevistas para el medio Generation Iron. Desgraciadamente, casi todas ellas tienen copyright. Así que a continuación, pondré voz a las palabras de Rich Piana en algunas de estas entrevistas que ha ido concediendo en los años. Efectos secundarios que he tenido por usar hormona de crecimiento. He hablado de esto en el pasado, pero la gente quiere que sea aún más específico. Así que seré más específico. Básicamente, la he usado por más de 10 años seguidos. Seguidos. Y cuando digo seguidos, son seguidos. Y tengo que decir que en mi talla de zapatos, yo solía usar un 46. Y ahora uso un 51. Mis manos, mis dedos han crecido. Mis muñecas han crecido. Diría que hasta 2 centímetros. Mi puño ha crecido probablemente 1,2 centímetros a lo ancho. Básicamente, hace crecer cada tejido del cuerpo. Ahora, diciendo esto. ¿Ha crecido mi corazón? Probablemente. ¿Han crecido mi cerebro? Probablemente. ¿Han crecido mis intestinos? Sí, mis intestinos han crecido. Porque mi estómago se ha puesto más grueso a través de los años. Que es el efecto secundario por el que estoy más molesto y por el que he decidido dejar de usar hormona de crecimiento. Y como culturista, no pensamos en el crecimiento de nuestro corazón. Que si vamos a tener un ataque al corazón a la edad de 50. Pero pensamos, en cambio, en cosas como Oh, mi cabello se está cayendo. ¿Qué voy a hacer? Pero conforme envejecemos, empezamos a comprender estas cosas. Y ahora estoy mucho más preocupado por ustedes. ¿En qué me va a afectar eso? ¿Cómo me va a afectar en el futuro? El culturismo trata sobre levantar pesas. Sobre bombear el músculo. No se trata de inyectarse. Pero a través de los años, es más de inyectarse que de levantar pesas. La verdad es que no puedo decir que recomiendo usar esteroides ni que estoy en contra. Es una decisión personal. Pero sí estoy en contra de los chicos jóvenes que los usan. Adolescentes. Hasta gente que está en sus 20. Estoy totalmente en contra de eso. Y el problema de hoy es que estos jóvenes, cuando empiezan en el gimnasio, ya saben usar esteroides. Y en los viejos tiempos, empezabas en el gimnasio, después ibas a comprar proteína y eso era lo que hacíamos. Estoy en el gimnasio, necesito proteína. Ahora, estoy en el gimnasio, necesito esteroides. Es como el mismo día que empiezo en el gym, ya estoy pensando en la sustancia. Es como si fuesen dos cosas que van de la mano. Y es algo que ya se ha ido de control. Si estás usando esteroides y continúas usándolos, llegará un punto en donde ya no te funcionen. Y tan solo te estarás destruyendo tu cuerpo. Dañándolo sin obtener ningún beneficio. Entonces es casi obligatorio que la gente tome un descanso. Si lo usas por 20 años, tienes todos estos músculos, ese apetito sexual, todas esas chicas, esto y lo otro. Pero ¿sabes qué? Todo lo negativo, tarde o temprano, llegará. Y todo lo bueno que obtienes, también obtendrás lo malo con los años.